¿Estás bien? Excelente No te rías porque... No, eso voy a pedir que el indio, por favor, no me haga reír porque muero Indio, 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 dale Morimos todos ¿Sabes qué? Siéntese, indio Siéntese No puedo ver Siéntese Me meto a bull Siéntese, indio Desde acá abajo Ahí está Desde acá Toma, tapate con esto cualquier cosa Gracias, Tepano Atención, rellero Qué programa raro ese Es un drama extraño Qué imagen tan excelente No entiendo ¿Rellero? Mirá la pose de nervio Sí, sí Hay algún tipo de horror, rellero Está a punto de... Tres ¿Estás listo? Tenés que entrar en calor No, no, no No, no, sí, vamos de una Vamos de una 1, 2, 3, 4 Perfecto 3, 2, 1 Ya, rellero Pasa por allí 1 Hacer ejercicio Horne 2 Lalu 3 Maluma 4 Y ahora vuelve No, no, no 4, 4, 4 Ay, Dios 4 Jalán 4 5 6 Es increíble 7 8 Es espectacular Es espectacular rellero Y baila CNG rellero Mirá, baila CNG Es excelente Es excelente Vamos, sí Bien rellero Me pone, me pone bien Casi, casi En un momento le pisé a A Lalu Sí Esto le digo, ya está Me voy de jeta Bien rellero Bien, bien, bien Bien rellero